Al señor viceministro de Prevención del Delito y la Violencia del Ministerio de Gobernación, licenciado Ángel Benítez, licenciado, muy buenas tardes, sea bienvenido, licenciado, muy buenas tardes. Yo agradezco para los que dispuede la exposición del señor viceministro, los señores periodistas tendrán la oportunidad de plantearle las preguntas que consideren conveniente sobre el tema de la política de prevención de la violencia y del delito. Así es que con ustedes el señor viceministro Ángel Benítez. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para nosotros estar esta tarde aquí en este foro tan importante, que siempre representa un valor significativo, el poder participar de las acciones que se hacen en los municipios, porque los municipios son el corazón del país, donde se mueve realmente la voluntad de las poblaciones, es justamente en las comunidades comunidades, en donde conviven, en donde se da prácticamente toda la dinámica social del país. Y para nosotros, siendo un ministerio de gobernación, que debe generar también gobernabilidad en las áreas que le corresponden, sin lugar a dudas, el coordinar con municipios siempre va a ser algo esencial. Recalco esto porque, fíjense que en el 2012, cuando asumimos nosotros, no hay ninguna oficina en el ministerio de gobernación que tuviera una relación directa con los municipios. La ley del organismo ejecutivo nos obliga el mandato a coordinar con los gobernadores, siendo los gobernadores representantes del presidente. Pero en diálogo directo con alcaldes no hay ninguna norma específica reglamentaria u organizativa del ministerio. Y es así como nosotros nos hemos dado a la tarea de retomar agendas de un alto valor como la agenda de los acuerdos de paz. Pero fundamentalmente basarnos en tres leyes que para nosotros son de gran importancia. La ley de descentralización, el código municipal y por supuesto la ley del sistema de consejo de desarrollo urbano rural. Así que, con base en esas leyes y con base en un liderazgo bastante fuerte, bastante acentuado y con una buena visión que ha tenido el presidente de la república de ser el primer presidente que se toma en serio el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural Conadur al más alto nivel que además tiene rango constitucional. Ello ha permitido que entonces se vayan cumpliendo toda esa escala hasta llegar a los consejos comunitarios. Recordarán ustedes que recientemente desde el Conadur se logra crear un plan de desarrollo al 2032 que es Catum, mi Guatemala, en donde está toda la planificación, no de un presidente, sino de muchos actores claves que son parte de esos consejos donde hay una múltiple representación. Pero fíjense que en el 2012, luego de plantear aspectos sumamente reactivos como las fuerzas de tarea, se recordarán ustedes de las fuerzas de tarea que están vigentes, pero que entramos con mucha fuerza en el 2012 con ese tema, al final nosotros le hicimos un planteamiento al presidente de la república de que la seguridad en el concepto histórico como ha evolucionado y de lo cual hay registro en Naciones Unidas, se puede evidenciar que ha pasado a ser la seguridad humana, la seguridad integral y hoy estamos en la fase de la seguridad ciudadana. Y en la seguridad ciudadana el ciudadano es el centro de las políticas públicas, es la persona trascendental del porqué de una administración pública. Y entonces cuando el ciudadano se pone al centro de las políticas públicas, surgen otro tipo de misiones y entonces alrededor del ciudadano se empiezan a construir aspectos como el saber más allá de lo que ocurre fuera de la casa de ese ciudadano, saber cuáles son los problemas que le afectan. Y esos problemas que le afectan al ciudadano en la dinámica de nuestro trabajo, nosotros les denominamos factores de riesgo. Y entonces para cada factor de riesgo debe haber un factor de protección, algo que los proteja. Y con ello nos estamos adentrando entonces a la persona urbana.